Un día, como muchos otros, se encontraban en la calle Fernando, Benito y Jorge. Fernando y Benito estaban insultando a Jorge. ¡Stop! ¡Stop now! ¡Stop now! ¡Rafili, jaja! Jorge, al día siguiente, mientras andaba por la calle. ¡Hay que andar con él y se aponte! ¿Está bien? ¿Ya has hecho daño? ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a llamar al hospital. ¿Ambulancia? Sí, ya. ¿Prosperidad? Por favor. ¿Ambulancia? Al día siguiente, Benito le comenta a Fernando lo sucedido. ¿Quién? Fernando. Fernando. ¿Tienes visto lo que ha sucedido? No. ¿Qué pasa? ¡Vamos! Ok. ¡Claro la puerta, por favor! ¡Haz run over a Jorge! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! Sí, él también. Él es casual. Creo que hemos estado mal. Es horrible. Lo sé. Ok. Adiós Fernando. Adiós Fernando. Adiós Fernando. De repente, Benito se despierta. Era un sueño. Se despertó sobresaltado. ¡Oh, Dios mío! Creo que hemos estado mal presos. Al día siguiente, Benito le comenta a Fernando lo sucedido. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Se despedida a tomar de trafficos. ¡Pero también! De repente, nos dejamos de despedirme a la pobreza. Sí, en la pobreza. ¡Oh, Dios mío! Le agraderemos por la rincha. No. Sí. ¡Oh, Dios mío! pero no me hagan más. Ok. Vamos a ir a jugar a la basqueta. Ya. Vamos a ir. Vamos a ir. Oh! Ok. 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 Ok.